Sí, Noé, quería preguntarte, ahora que va a haber elecciones, imposible cambio de gobierno, ¿cómo ves la cultura actualmente? La cultura tiene dos niveles. El que hace la gente, ante todo creo que cultura es la sociedad misma, ¿no? Lo que actúa, pero lo que se llama la cultura de una forma más restringida, que son las artes en general, creo que eso la hace la gente y está muy activa, pero lo que creo que desde el punto de vista, desde el punto de vista de la pregunta que me haces, creo que lo que falta en el país son políticas culturales. No hay un concepto de política cultural como puede tener México, Brasil, y desde ya Francia o Alemania. No hay, es decir, políticamente, todos los políticos más bien se desconciertan frente a la palabra cultura. Política cultural parece la cultura manejada por los políticos, y no es eso. Para tener una buena política cultural hay que tener un concepto de Estado, de Estado y una conciencia que no es un sobrante de las actividades, sino que es una actividad fundamental para un pueblo que se va autoidentificando en ellos y también que hasta puede ser, si la política cultural es buena, hasta puede ser un elemento más de ingreso económico. ¿El macrismo tiene una política buena o mala? Creo que, creo que, mira, yo no soy macrista, por lo tanto, prefiero no opinar sobre eso. Bueno. Gracias.